Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos de la prensa, gracias por su presencia a esta convocatoria y quiero denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero que está en marcha como ustedes saben, hermanos de la prensa, un golpe de estado, un golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo con más del 60% en las últimas elecciones, un golpe de estado contra los movimientos sociales, trabajadores un golpe de estado contra profesionales de patriotas, los humildes indígenas de Europa que hemos construido una revolución democrática cultural, un golpe de estado por grupos violentos, por grupos antidemocráticos que no respetan la democracia, no respetan los resultados de las últimas elecciones nacionales y sobre todo no respetan la paz social. El pueblo boliviano y el mundo entero debe saber cómo grupos que conspiran contra un pueblo que democráticamente eligió a sus autoridades el 20 de octubre de este año. Pido a los patriotas, pido a los movimientos sociales, a los trabajadores, servidores pido a los que históricamente recuperó la democracia, mineros, fabriles, campesinos, obispos pido personalidades a defender, a movilizarse para defender la democracia, para defender la patria y sobre todo para defender la vida, para defender el voto del pueblo boliviano. Una morción pacífica para que el pueblo haga respetar la democracia. Sería largo comentarles quienes conspiran en este momento contra la democracia y contra el pueblo, los movimientos sociales más humildes de la sociedad de dónde viene. Y nuevamente a estos tiempos se repite la historia Estaba reunidos con muchos sectores sociales ayer, anteayer me expresaron que vamos a defender nuestro proceso el proceso de cambio no solo es del pueblo boliviano pido a hermanas y hermanos defendiendo la democracia nuestro proceso defender las políticas sociales programas sociales políticas económicas como la nacionalización de nuestros recursos naturales como también la nacionalización de los servicios básicos y las empresas estratégicas me he pedido como siempre con marchas pacíficas todo por la paz todo por la justicia social saben ustedes hermanos de la prensa sabe el mundo entero como en corto tiempo hemos reducido la pobreza la extrema pobreza y no es posible con esta clase de golpes volver al pasado pido a hermanas y hermanos amorizarse contra quienes instigan al odio al racismo a la discriminación a la marginación gracias a la nueva constitución nos hemos liberado de la opresión de la humillación de la discriminación ahora que vuelva nuevamente ustedes creemos la prensa y el mundo entero está viendo las agresiones de las familias más humildes no se puede entender pero entienda perfectamente que son algunos grupos por eso hermanas y hermanos de Bolivia a nuestros movimientos sociales del campo como también la ciudad a nuestros profesionales que me acompañaron que me enseñaron trabajamos juntamente políticas económicas programas sociales proyectos para cambiar Bolivia los movimientos sociales recuperamos la patria ahora estamos en construcción está en construcción la nueva Bolivia por eso convoco a todos de manera unida organizada movilizada a defender la democracia y todas las conquistas sociales mi primer deber como presidente del estado plurinacional por encima de cualquiera sea las diferencias ideológicas culturales está la vida está la vida porque es nuestra obligación como preservar la vida como evitar luto sangre y hemos soportado con mucha paciencia hasta ahora quien ni la policía ni las fuerzas armadas pueden mancharse con la sangre del pueblo boliviano entonces para preservar la nueva Bolivia la vida misma la democracia convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales son cuatro partidos convoco con una agenda abierta a debatir para pacificar Bolivia convoco a una reunión a diálogo de manera urgente inmediata a partir de esta conferencia nuestro ministro de presidencia estará enviando notas para instalar una mesa de diálogo repito nuevamente una mesa de diálogo para pacificar Bolivia una mesa de diálogo sobre todo para preservar la vida un diálogo para buscar la unidad esperamos ser escuchado los partidos que tienen asambleístas después de las elecciones del 20 de octubre de este año hermanas y hermanos hago una convocatoria a la policía nacional a cumplir con la constitución es su misión de preservar garantizar la seguridad del pueblo briliano convoco a los comandantes nacionales departamentales a ese policía que es comprometido con su pueblo que cuida la vida que da seguridad a cumplir con las normas a cumplir con su rol que otorga la constitución política del estado boliviano finalmente hermanas y hermanos invito a organismos internacionales sean Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos a países de cualquier parte del mundo como también invito a las distintas iglesias sean católicas evangélicas metodistas cristianas especialmente invito a los representantes del hermano papa francisco acompañar este diálogo pero además de eso hacer seguimiento conocer de cerca este golpe de estado que está en marcha al pueblo boliviano nuevamente quiero decir que tenemos la responsabilidad de asumir la defensa que con tanto esfuerzo construimos una democracia participativa decisiva una democracia donde todos somos actores una democracia con la participación del pueblo hemos cambiado nuestra querida Bolivia a esos grupos que están contra la democracia convoco a hacer una profunda reflexión es sencillo llevar a enfrentar humillar yo sigue convencido seres humanos deben ser más humanos seres humanos deben ser más solidarios asumir la responsabilidad de defender la dignidad la identidad y sobre todo estudiar prepararse organizarse para tener una política de humanidad evidentemente hay tantas luchas en nuestras luchas sobre todo por la igualdad una lucha por nuestra identidad por nuestra dignidad y para eso deben ser humanos también quiero decirles hermanas y hermanos esperamos esta convocatoria a los cuatro partidos que hemos obtenido asambleístas para dar soluciones de manera pacífica y esperamos más tarde o en la noche sentarnos para poder buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo muchas gracias bien ahí está la conferencia de que ha brindado el presidente Evo Morales con varios elementos